Para finalizar este programa de lunes de LP Crónicas, les vamos a mostrar a dos entrenadores excelentes aquí en Bogotá Windless Club. Ellos son Diana Moreno y también Daniel Gutiérrez. Como lo dije, son excelentes entrenadores y nos van a dictar una pequeña clase de glúteos para las chicas y de pecho para no tonificar el pecho a nosotros los hombres. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Yo llevo como entrenadora personal 17 años. En esta institución estoy hace tres años y mi pasión siempre ha sido el fitness, mejorar los cuerpos, moldear, bajar y mejorar también no solamente la calidad de vida de las personas. Hacemos rutinas dependiendo la persona para bajarlas de peso, para subir de masa muscular. Trabajo mucho pesas y circuitos libres, le metemos cardio. Aquí encontramos gran variedad de ejercicios y motivación para cada persona. El pecho para el hombre es una parte importante porque es el que nos da el aspecto grande. Entonces, siempre debemos trabajar con pesos moderados, sin exagerar y el ejercicio y el movimiento siempre tiene que ser despacio y controlado. Si tenemos que entrenar en la casa, podemos hacer unos push ups. Podemos hacer cinco series de 15 repeticiones. Siempre el movimiento tiene que ser controlado. Y si estamos en gimnasio, podemos trabajar distintas cajas de inclinación, podemos trabajar press banco, press inclinado, press declinado y podemos también hacer vuelos. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy para cola es para levantar los glúteos y es en esta máquina. Eso lo podemos hacer acá en el gimnasio y otro para la casa con las pesas de los pies. Hacemos cuatro series de 20, 15, 12 y 10 repeticiones aumentando peso para exigirle al músculo para que se tonifique más rápido. Más que el ejercicio, también es muy importante la comida. Tenemos que manejar una carga alta de proteínas y una carga moderada de carbohidratos. El entrenamiento dos veces por semana para el pectoral. Siempre trabajando con una buena carga, manejamos entre 15 a 10 repeticiones por ejercicio. Sí, la alimentación es muy importante, que hagamos cinco comidas pequeñas al día y que cada una contenga proteína, porque la proteína es la que nos va a ayudar a construir el músculo. La comida y una buena técnica de ejercicio acompañada de cardio es como todo un equipo. Comida, entrenamiento, disciplina y ejercicio cardio. Bueno, muchachos, judiciosos con el entrenamiento, disciplinados, lunes a viernes, dos días de descanso, entrenamiento judiciosos, buena alimentación y verá que vemos resultados. Bueno, uno de los mejores beneficios que yo digo es que ganas energía, te sientes mejor, te sientes saludable, te sientes vital, activo. Además que empiezas a ver los cambios en tu cuerpo, a tonificar. Ya vieron los consejos de Diana Moreno y Daniel Gutiérrez, ya vieron como también ellos mismos se tonifican y les mostraron a ustedes los ejemplos para que en sus casas tonifiquen los glúteos, las chicas y nosotros los hombres, el pecho, que es lo más importante para nosotros. Esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy y esta nota y sigan adelante con este mundo del fitness y la buena salud. Ya para finalizar, les recomiendo nuestras redes sociales, les recomiendo o no, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba bapteandres, arroba calo con doble o que un bajo 10 con copia a Claro Sports CO y allí ustedes nos pueden contactar para mostrar su historia de vida o una disciplina desconocida y las cámaras de LP Crónicas van a estar disponibles para todos ustedes. Esperemos que hayan disfrutado este programa, nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias!